I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotion Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing goal ...con punto de trabajo son inversiones multimillonarias solamente la ruta 9 norte con la variante y la variante Juárez-Elman estamos hablando de más de 2.500 millones de pesos solamente con la variante que está aquí y no vamos a parar ninguna obra pública que esté en marcha hoy así como están viendo la ruta 9 en noviembre estamos inaugurando la variante General Paz para que ya saquemos todos estos chats, el tacho que complican un poco y podamos comunicarlo ...desde hace mucho tiempo y estas ediciones, 14 ediciones del PPP nos dejan datos datos que indican que vamos por el camino correcto porque han pasado más de 160.000 jóvenes por este programa Primer Paso y que a partir de eso han tenido su primera experiencia laboral ...de esa cantidad ... ...hayan quedado trabajando en ese empleo, en esa empresa o en otra a partir de haber tenido su primera experiencia laboral y hay constantemente más de 25.000 empresas que han abierto sus puertas a estos jóvenes para que puedan tener su práctica ¡Gracias!